¿Sabías que las mujeres necesitan dormir más que los hombres? Varios estudios llegaron a la conclusión de que el cerebro de las mujeres es más complejo y por ende necesita más descanso que el de los hombres. Dormir es fundamental para la salud y el bienestar en todos los aspectos de la vida. Durante el sueño, el cuerpo se repara y se regenera. Los tejidos musculares y celulares se reparan y el sistema inmunológico se fortalece. Además, el sueño es crucial para el funcionamiento cognitivo, incluida la concentración, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Un sueño adecuado mejora la capacidad de resolver problemas y ser creativo. En teoría, una persona adulta debería dormir entre 7 u 8 horas para mantener una buena salud. Sin embargo, generalmente las mujeres necesitan dormir más que los hombres. Las mujeres tienden a tener una mayor necesidad de sueño debido a factores biológicos y hormonales, así como responsabilidades adicionales como el cuidado de los niños y las tareas domésticas que pueden afectar la calidad y cantidad de sueño. También, las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual y embarazo pueden influir en los patrones de sueño de las mujeres. En definitiva, las mujeres pueden necesitar dormir más que los hombres debido a una combinación de factores biológicos, hormonales y sociales. No existe una regla fija sobre cuánto más deben dormir las mujeres en comparación con los hombres. La cantidad de sueño que necesita una persona varía según varios factores, incluida la edad, la salud, el estilo de vida y los niveles individuales de actividad física y mental. Sin embargo, según las recomendaciones generales de expertos en sueño, las mujeres deberían dormir entre 9 y 10 horas por noche para mantener una buena salud y bienestar. No obstante, es importante que cada persona escuche a su cuerpo y asegure obtener la cantidad adecuada de sueño para sentirse descansado y revitalizado cada día. Durante el sueño profundo, la corteza, parte del cerebro responsable de la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etc., se desengancha de los sentidos y entra en modo de recuperación. Las mujeres tienden a hacer muchas cosas a la vez y son flexibles, por lo que usan más de su cerebro que los hombres.